Bueno, mi nombre es Sergio Adani, trabajo en el Centro de Producción Cultural acá en Solano, en la calle 844-893, y los invitamos a participar en este lugar. El eje es Circo Muri Arte Callejero, hay talleres para todas las edades, coro, percusión, teatro, expresión corporal, y bueno, los invitamos a participar, es gratuito y es para toda la comunidad. Gracias.